En las calles por donde pasa la procesión del domingo al mediodía durante las seis semanas de fiesta del señor Tejirón, están prohibidas de estacionarse desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En la vía de la procesión, por favor, estará una huincha retirando los carros. El domingo 30 de octubre, dos vehículos remorcaron a varios carros que estaban estacionados en las vías que pasa la procesión. Sí, tenemos la resolución que la he hecho como alcaldía y tenemos, además de eso, el Consejo de Seguridad Ciudadana, dentro de sus articulados, invita a las autoridades, las instituciones de inseguridad, unirse para que haya una actividad cultural de paz que no se viole ante los derechos. En este caso, respaldar a una festividad inmensa que tiene el señor Tejirón en el tema cultural, en el tema humano. Vienen tantos migrantes, eso hace que el pueblo también tiene que acoger, dar a este pueblo, pero de una manera ordenada. En este sentido, nos respaldamos en la resolución que tengo y en la ordenanza que nos permite, como instituciones locales, unirnos para hacer lo mejor de nuestro pueblo. Un amplio despliegue de personas de varias entidades colaboraron para hacer cumplir la logística. Sí, efectivamente, estamos alrededor de unas 25 a 30 personas, si no es un poquito más, en todo el tema logístico y la planificación del desarrollo de la procesión de esta semana y lo que iremos cumpliendo también en las próximas semanas, más o menos con el mismo número de personal. Como usted bien conoce, Girón siempre ha tenido esta tradición centenaria de la procesión en honor al señor de Girón, que siempre se ha pedido de favor que dejen expedita las calles céntricas, que es una horita a lo mucho que se hace la procesión, pero no hemos logrado hasta el momento. Aunque hay respaldo de muchas personas a esta actividad, también hemos recibido críticas a este accionar por cuanto todo el centro cantonal estuvo cerrado, y también en la calle Sandes, donde en cambio hay una feria de comerciantes ocasionales. A ello se suman que todas las calles adyacentes al centro cantonal están ocupadas por vehículos de servicio público. Además, hay irrespeto a la señalización de tránsito. Bueno, sí, tal vez un caos que podríamos, excepto las calles que van del señor de Girón, pero las calles donde va la procesión del señor de Girón. Pero ya, si nosotros todos somos conscientes, hay calles suficientes para parquear, para estar tranquilamente, y ahora mismo tenemos la alegría de que hay 10 policías más en el distrito, de los cuales 5 policías están ya cumpliendo actividades de seguridad aquí. Eso también nos hace que no estamos solos. Los vehículos retirados fueron llevados a otras calles e indicó. Entiendo que no existe ninguna sanción, simplemente se los ha reubicado en los sectores aledaños, donde no se interviene o donde no atraviesa la procesión. Puesto que es un pedido del párroco, es un pedido de los fiestalcaldes, que les colaboremos, que les ayudemos.